Y la información nos lleva a Ciudad del Este, nuevamente la violencia. Contanos por favor, Rosana, porque esta vez se trata de un hombre que recibió una herida por parte del padrastro, ¿es así? Muy buenos días para todos. Y este hecho ya había ocurrido el 7 de mayo pasado, lamentablemente, el joven Gustavo Gómez del Garejo, de 24 años, no resistió a las lesiones que le ocasionó, según la denuncia a su ex padrastro, Gustavo Gómez, y murió en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Recordemos que en aquella madrugada del 7 de mayo, de acuerdo a la denuncia realizada por la madre del joven, él ya se había separado de su expareja, de quien se distanció por agresiones, de acuerdo a lo que ella misma mencionó. Precisamente por agresión. Exactamente. Volvió a la casa con su hijo. El hombre habría jurado venganza y aparentemente materializó esa madrugada, pero que Gustavo Gómez salga de su casa, ubicada en el barrio San Rafael, de Ciudad del Este, con destino a su trabajo, su madre lo despidió en el portón. Cuando ella ingresó, ya enseguida escuchó los gritos del joven al salir, lo vio a él ensangrentado en el suelo, y a su expareja, siempre de acuerdo a la versión de la mujer, en el sitio, arrojó en el lugar un machete bastante oxidado, por lo que se ve y huyó rumbo desconocido. El caso inicialmente quedó como lesión grave, pero ahora, con el fallecimiento de Gustavo Gómez, ya se caratula como homicidio doloso. Y esta mañana, tanto personal de la Fiscalía, a cargo del doctor Luis Trinidad, como la Comisaría Jurisdicional, realizaron dos procedimientos en busca de dar con el paradero de Gustavo, pero hasta el momento, él mismo sigue con paradero desconocido, es decir, prófugo. Y de acuerdo también a lo que denunció la madre de la víctima, su expareja la seguía hostigando, enviando videos en su teléfono celular, en uno de los videos decía que se presentaría ante las autoridades. Sin embargo, esto lo hizo antes de que falleciera el hijo de la señora y a estas alturas los policías creen de que él ya habría cambiado de opinión y está en la clandestinidad. Dos cuestiones, Rosana, por favor. ¿Cuántos años tenía Gustavo Gómez, si podrías reiterar, y también la identidad de este hombre que está prófugo, por favor? Sí, Gustavo. Ambos se llaman Gustavo, por eso de repente hay esa confusión. Gustavo Gómez Melgarejo, la víctima fatal en este caso, tiene 24 años. Y el presunto autor, el ahora denunciado como responsable del hecho, es Gustavo Medina, de 49 años. Correcto. Si es que alguien puede aportar alguna información, algún dato sobre Gustavo Medina, no duden en llamar rápidamente al 911. Y se lamenta, claro, Rosana, el fallecimiento de este joven. 24 años tenía Gustavo Gómez. Agradecemos el contacto. Hasta luego. Hasta luego.